La mujer transgénero Ángela Ponce, originaria de España, desea lograr la corona de Miss Universo 2018, en entrevista con AFP, de esta tener vagina no me hizo mujer, después de ganar el concurso nacional de belleza de España, Ángela Ponce se convertirá en la primera mujer transgénero en competir en el concurso Miss Universo. Tener una vagina no te hace mujer, aunque muchas personas no quieran verme como mujer, claramente soy parte de ellas. Ponce, de 27 años, creció en Pilas, una pequeña ciudad al sur de España donde su padre tenía un bar que ahora administra su hermano mayor. Pilas era un lugar conservador, dice, donde no había nadie como ella. Cuando su infancia, en la escuela, la pusieron en un grupo especial de niños, entre los que yacían algunos con problemas como separaciones familiares o requerían algún otro tipo de atención especial, recuerda. Cuando era muy joven la animaron a jugar con sus muñecas favoritas y a alejarse del balón de su hermano. Los problemas para mí comenzaban afuera de mi casa, en la escuela y en la calle, mis padres siempre me apoyaron, pero desde el momento en que nací, sentí que era una figura pública y que la gente de alguna manera tenía derecho a hablar sobre mi manera de ser. Ángela ha trabajado como modelo, en España, y ha colaborado con la Fundación Daniela, creada en España por una mujer que luchó contra la administración de una escuela que no quería reconocer a su hija como niña transgénero. Y en un recuento de su vida, señala que cuando tenía 16 años decidió someterse a un tratamiento hormonal y después decidió optar por una vaginoplastia para quitar de su cuerpo lo que significaba una carga y un trauma. Señala, hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer, comentó, su éxito reciente como reina de belleza le ha traído admiradores pero también ataques, está consciente de ello. Lo que me sorprende es que muchas de las críticas han venido de mujeres y gente de mi propio colectivo, justo cuando las mujeres están tomando las calles para exigir reconocimiento. Si queremos progreso, solo debemos dejar de ver si lo que otras mujeres están haciendo está mal o bien. Además de su cirugía genital, Ponce revela que el único procedimiento al que se ha sometido fue a una cirugía plástica para aumentarse el pecho, después de un tratamiento hormonal. Las mujeres son dueñas de su cuerpo, y muchas de ellas han tenido cirugías plásticas, así que ¿por qué darle otra forma a tu nariz o tus pómulos para sentirte mejor es diferente de hacerse una vagina o aumentarse los pechos? Y lamenta lo que describe como la hipocresía de algunas grandes marcas de ropa que la rechazaron como modelo en cuanto se enteraron de que era transgénero. En esta nota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!